Como una ventana de oportunidad para que los estudiantes de todos los niveles académicos del país generen propuestas de solución a distintos problemas nacionales, el Ministerio de Educación, en presencia del Vicepresidente de la República, Yafet Cabrera, inauguró hoy en la Escuela Normal Central para Varones, Zona 13 Capitalina, la primera Feria Nacional de Educación, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática 2018. El vicemandatario agradeció al equipo que lidera el Ministerio de Educación por estas actividades que motivan a los estudiantes a presentar proyectos novedosos que dejarán un legado a las futuras generaciones. Y con ello han establecido programas como el que hoy se está realizando a través de un acuerdo gubernativo y estamos dejando un legado, que no queremos que nos lo aplaudan, la historia lo tendrá que evaluar y reconocer las cosas positivas que se hacen. Por su parte, López coincidió con Cabrera en que estas actividades propician un espacio en donde los alumnos de preprimaria, primaria, básico, diversificado y universidades puedan exponer ideas que contribuirán con el desarrollo del país. Indudablemente, la importancia de un evento de esta magnitud trasciende las cuatro paredes de un aula, trasciende y va en búsqueda de incidir en el desarrollo de nuestra sociedad. Yo estoy plenamente seguro que en Guatemala hay mucho talento, que en Guatemala hay mucha creatividad y hoy estaremos observando esos grandes proyectos que han surgido de la iniciativa, de la invención, de esa capacidad natural que los niños y los jóvenes tienen. De igual manera, el viceministro técnico de Educación, Héctor Canto, mencionó que esta feria les demuestra a los estudiantes que son capaces de generar soluciones a los problemas que ellos mismos consideren importantes abordar. Al ver concretado un proyecto que involucró a más de 6.200 centros educativos del país. Hoy vamos a observar proyectos en el área de la ciencia, tecnología, ingeniería y arte y matemáticas a través de alrededor de 200 stands que están instalados en este espacio. Tenemos 32 aulas en donde cada uno de ustedes podrá apreciar los distintos proyectos y un teatro al aire libre en donde van a poder observar y apreciar los proyectos artísticos que cada uno de los grupos de estudiantes han preparado. ¡Gracias!